Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué una chinchilla no quiere beber agua? Posibles soluciones. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. No todo el mundo tiene una chinchilla como mascota. Esto hace que se tengan muy pocos conocimientos acerca de cómo actúan sobre su alimentación, entre otras cosas. Las chinchillas son una raza de roedores bastante llamativa por su ternura, lo tranquila y tierna que son. Su hermoso pelaje se debe cuidar bien para que se vuelva cada día más reluciente. Pero como puede suceder en caso de cualquier mascota, pueden llegar a presentar actitudes un poco extrañas. Como es el caso de no querer beber agua. En este orden, si estás pasando por este problema con tu mascota chinchilla, entonces no te pierdas la información que te vamos a mostrar a continuación. ¿Qué motivos puede haber para que una chinchilla no beba agua? Lo primero que tienes que saber es que por lo general una chinchilla no toma demasiada agua. Al contrario, puede pasar horas sin hacerlo. Esta es una actividad que normalmente hacen en la noche y quizás por ello es que tampoco puedas verla. ¿Cómo saber si una chinchilla está bebiendo suficiente agua? Como las chinchillas son animales que toman poca agua, de seguro se te hará difícil deducir cuánto es o no suficiente para ellas. Hay dos maneras en las cuales puedes saber si tu mascota está tomando agua. La primera es verificando el bebedero. Puedes ir marcando todas las mañanas y al día siguiente vas a ver el nivel, si está bajo o igual. La segunda manera es verificar si tu mascota está tomando agua, quizás palpando la gramilla del suelo de la jaula. Si se encuentra húmeda significa que la chinchilla está orinando, cosa que debe hacer si ha consumido agua constantemente. Entonces, ¿qué se puede hacer en caso de que la chinchilla no esté bebiendo agua? Si te das cuenta de que tu chinchilla en efecto no está tomando agua, entonces hay que averiguar la causa para resolverla. Las causas pueden variar y hasta puede ser que el animal no se siente cómodo donde está o presente problemas con el bebedero. Las chinchillas son animales desconfiados. Esta actitud es normal en las chinchillas. Su desconfianza al nuevo lugar les hace cohibirse tanto de comer algo o de beber. Es por eso que si lleva poco tiempo contigo, quizás tarde en adaptarse a su nuevo ambiente unas dos semanas. Entonces quizás te preguntes, ¿ocurre algo con el bebedero de tu chinchilla? Es posible que el bebedero presente algún problema y esté fallando, es decir, no esté dispensando el agua adecuadamente. Entonces la mascota no se va a hidratar. Es por eso que necesitas quizás revisarlo, limpiarlo o hasta sustituirlo para que la chinchilla pueda tomar agua con comodidad. Ya para concluir, ¿por qué la chinchilla parece no saber usar el bebedero? Si la chinchilla no se adapta a este bebedero, quizás tengas que elegir otro adecuado para ello. Trata de cambiar el modelo por uno menos complicado y verás como las cosas irán bien y tu mascota va a empezar a tomar agua. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido a por qué una chinchilla no quiere beber agua. Si te ha parecido bien el video detectado, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.